No sé si soy el más llamado a hablar en nombre de las obras de la hermandad, pero entiendo que la Fundación Treveris es una especie de símbolo de la hermandad. Empezó, creo, con las obras de ayudar a la gente a partir de lo que es la Fundación Treveris. Este julio pasado, el 23, se han cumplido 48 años de la Fundación Treveris y creo que todo ese tiempo lo que ha hecho es ayudar a que la gente se eduque para que, bueno, esta hermandad sea, en el tiempo, sea una realidad. En tanto haya diferencias educativas, haya diferencias económicas y haya mucha gente en desventaja, va a haber necesidad de hermandad, pero esa hermandad tendría que consolidarse también en algunas decisiones políticas a nivel macro. Las diferencias en el mundo son marcadas y con esto de la pandemia se advierte mucho más. Hemos visto en el medio rural como la pobre gente ha quedado sin comer porque ya no puede salir a la calle a ganarse el pan. Entonces, ahí viene la pregunta de decir, bueno, somos una institución que ayuda a la gente que existe gracias a un tema que es la hermandad, pero parece que ahora en los nuevos lineamientos hay que poner algunas otras cosas más para que la hermandad sea eso. Tenemos decisiones también a nivel político que equilibren en alguna instancia, en algún nivel a todos los países o por lo menos pretendamos aquello para que un coronavirus sea tan igual para Europa como para este lado del mundo. Solamente agradecerles por haberme cedido la palabra y también felicito a todos ustedes, monseñores, porque sé que todos ustedes en determinado momento han asumido mucho de la responsabilidad de la hermandad, ya sea de modo directo o de modo como lo están haciendo ahora. Bueno, agradezco a Cecilia, a todos ustedes que representan a la hermandad y pues felicidades, que Dios nos bendiga. Muchas gracias.